Costa Rica cumplió dos años sin tener embajador en Nicaragua, tras las tensiones diplomáticas que han mantenido ambos estados. Nicaragua, al igual que Costa Rica, únicamente tiene un encargado de negocios en San José. Las relaciones van a mantenerse más o menos como han estado hasta ahora, en un nivel político, diplomático, bajo, digamos, con representación de encargados de negocios, no embajadores. Recientemente se reavivaron las tensiones entre los gobiernos de ambos países por las disputas limítrofes que durante décadas han mantenido los dos estados ante la Corte Internacional de Justicia. Que nos robaron, que nos robaron el Guaracat, eso es cierto. El dignatario nicaragüense se refiere a la provincia de Guanacaste, la cual se anexó a Costa Rica hace 200 años. La pretensión sobre Guanacaste, dichosamente, está zanjada hace 200 años y acá vamos a celebrar el bicentenario de la misma. A juicio de los expertos, las tensiones podrían aumentar tras el anuncio de Nicaragua de iniciar labores de dragado en el río San Juan, que separa a ambos países centroamericanos. Aunque históricamente Managua y San José han tenido disputas, las fricciones se agravaron tras las críticas de Costa Rica al deterioro de la democracia en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.